Hola, mi nombre es Fyre Pinzón, yo soy realizadora audiovisual y creadora de contenido y a lo largo de mi carrera he utilizado bastantes programas de edición tanto para videos largos como cortos y debo confesar que para los videos para YouTube que son un poco más largos y en los que tengo muchísimo material, prefiero usar Premiere Pro. Este es un programa de edición de video bastante profesional en el que yo he editado videos tanto propios como para marcas u otros creadores de contenido. Lo que más me gusta de Premiere Pro a la hora de editar videos para YouTube u otras plataformas es que he podido personalizar mucho mi flujo de trabajo. De esta forma puedo editar de forma más fácil y rápida todos mis videos. Por ejemplo, me he acostumbrado a hacer cortes en los clips únicamente utilizando el teclado y esto lo hago gracias a la herramienta de atajos del teclado. Me he aprendido ya varios atajos que vienen por predeterminado con el programa pero también he podido crear los míos y esto me facilita muchísimo más la vida a la hora de editar los videos. Por otro lado, me gusta bastante Lumetri, que es la herramienta de color que viene con Premiere Pro. Allí puedo editar la exposición, el contraste y también puedo hacer algunos ajustes en el color para que tus videos tengan muchísima más personalidad y esto es algo que yo suelo hacer en todos mis videos. Con la herramienta de texto también puedo hacer distintos gráficos, así como subtitular o agregar títulos que son esenciales a la hora de editar videos para YouTube. Así mismo, me gusta mucho la herramienta de sonido esencial, que es una herramienta que no solo nos permite mejorar el audio de nuestros videos, sino que también agregar uno que otro efecto que le puede dar mucho dinamismo a nuestros videos. Y si estás buscando editar tus videos de forma mucho más profesional, lo mejor de todo es que puedes integrar a Premiere Pro programas como Audition o After Effects que te van a permitir, por un lado, hacer títulos mucho más llamativos y por otro, mejorar la calidad del sonido de tu video aún más. También, si quieres hacerte la vida muchísimo más fácil, puedes exportar tus videos directamente a YouTube. Esta es una herramienta que Premiere ha sacado y lo único que tienes que hacer es vincular tu cuenta de YouTube con Premiere Pro y de esta forma podrás hacerlo de forma automática. También podrás seleccionar el cover, el título y la descripción de tu video directamente desde Premiere Pro. Si quieres conocer un poco más de estos y otros tips que te voy a dar, te invito a leer el blog.